Sean todos muy bienvenidos a nuestra ronda de prensa de pasarela latinoamericana online. Hoy a nivel mundial gracias a la digitalización de la moda y a través de nuestras plataformas digitales con transmisión exclusiva de Bio Bio Chile y Canal 108.cl. El día de hoy tendremos distintas entrevistas y les contaremos todos los detalles sobre la próxima edición de pasarela latinoamericana 2020. A continuación vamos con el director y productor de pasarela latinoamericana con una amplia experiencia en Fashion Week Honduras con más de 10 años. Alejandro Medrano, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cami? ¿Cómo estás? Un placer saludarles desde Honduras. Realmente me siento muy emocionado y en primer lugar quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad. Sabemos que vivimos momentos difíciles en el mundo a través de esta pandemia, pero agradecerle a Bio Bio Chile, a Canal 108 por esta gran oportunidad de mostrarles el talento latinoamericano a través de estas plataformas digitales. O sea, estamos todos unidos en esta nueva forma de lo que es la comunicación de la moda y estamos todos expectantes a ver cómo va a ser la próxima edición de pasarela latinoamericana. El año pasado yo estuve ahí físicamente en lo que era tu pasarela y hoy este año feliz de ser el rostro de pasarela latinoamericana. Bueno, la verdad que más bien yo te debería entrevistar a ti porque tenemos muchas anécdotas. La verdad que fue un momento mágico el que vivimos el año pasado en Casa de América. Te recuerdas tú modelando para Agatha Ruiz de la Prada y para varios diseñadores. La verdad que fue un año simbólico para nosotros como hermanos latinoamericanos porque es la primera plataforma en Europa que le está brindando esa visibilidad al talento latinoamericano. Alejandro, y lo que nos convoca el día de hoy, ¿qué es lo que podemos esperar de esta nueva versión de pasarela latinoamericana, hoy versión 100% digital? Bueno, la verdad que es un gran reto. Estamos aprendiendo estas nuevas reglas de la digitalización, pero hemos seguido muy de cerca el trabajo de cada uno de los diseñadores latinoamericanos y ellos estarán presentando su fashion film. Sabemos del talento que tiene América Latina en el diseño y hemos enfocado en fortalecer el diseño artesanal en esta edición online. Tendremos la participación especial del diseñador Justo Barcelona que nos acompañará desde Barcelona, España, desde Madrid al diseñador Juan Carlos Mesa, donde estarán ellos ofreciendo sus fashion film y presentarán esta edición inédita en este formato digital de pasarela latinoamericana. El diseñador internacional Justo Barcelona estará presentando en esta segunda edición de pasarela online. Juan Carlos Mesa de Madrid estará presentando su fashion film. Y bueno, básicamente pues tenemos un calendario intenso donde presentaremos varios eventos virtuales, la gastronomía latinoamericana, tendremos también un conversatorio con Rob Fashion Latin el día 21, que los invitamos a todos a que estén pendientes. Alejandro, entonces pasarela latinoamericana en esta ocasión no solo vamos a hablar de moda, sino que vamos a redondear todo lo que lleva la cultura latinoamericana, hablaremos de gastronomía, moda, un poco de turismo. Va a ser una versión online mucho más inclusiva. Si bien sabemos que la industria de la moda ha ido cambiando, ¿cómo tú ves el panorama para lo que fue este año y para lo que viene? Bueno, la verdad como te mencionaba, vivimos momentos muy difíciles. Esperamos que el próximo año volvamos al formato original de las pasarelas presenciales. Pero la verdad que en estos momentos tenemos que estar más unidos y ser más creativos para tener en nuestras plataformas digitales un mejor networking, trabajar siempre de la mano con los diseñadores y crear nuevas propuestas para que la moda latinoamericana pueda sobresalir en el mundo. 100%, estamos todos expectantes y como decimos nosotros los periodistas, noticia en desarrollo con lo que será la situación global. No solo en la industria de la moda, sino que en la industria del turismo, la gastronomía y tantas otras industrias que bien hoy están siendo golpeadas fuertemente por el tema del COVID y otros temas políticos sociales que nos encontramos el día de hoy. Pero sin duda esta crisis es una nueva forma de reinventarnos y buscar nuevas oportunidades y soluciones para sacar la creatividad y por supuesto desarrollar nuestras industrias y empresas de mejor manera. Alejandro, quiero que nos invites a todos los usuarios y televidentes de Canal 1008 y Vivo Vivo Chile y Pasarela Latinoamericana a que nos sintonicen y nos contacten porque Pasarela Latinoamericana hoy está online para todas nuestras plataformas y todo el mundo y esperamos próximamente, espero Alejandro y yo a todo corazón, volver a nuestras pasarelas que a todos nos encantan. Totalmente, Cami. Bueno, la verdad, invitarlos a todos a que sintonicen todas nuestras plataformas digitales a través de YouTube con la revista Fashion Week Magazine, tenemos también nuestra cuenta en Instagram de Pasarela Latinoamericana, ahí vamos a estar subiendo toda la información, todo el calendario y obviamente van a poder apreciar lo que es lo fashion feel de cada uno de los diseñadores tanto latinoamericanos como los diseñadores españoles que estarán participando en esta segunda edición. Agradecerles nuevamente a Vivo Vivo Chile, a Canal 108, a Ticami por ese gran apoyo para la industria de la moda latinoamericana. 100% yo feliz de ser parte en segunda oportunidad de lo que es Pasarela Latinoamericana, como dijimos anteriormente el año pasado estuve en Casa Américas en Madrid desfilando para Cataluís de la Prada y este año estamos aquí más cerca que nunca de una forma distinta 100% online gracias a la digitalización de todas las industrias y espero estar 100% el otro año en Pasarela Latinoamericana, pero físicamente allá en España. Totalmente, Madrid la capital de la moda latinoamericana, te esperamos y la verdad que estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado nuestro hermano país Chile. Aquí te esperamos Alejandro, vamos a tener que hacer una edición de Pasarela Latinoamericana en Chile pero 100%. Totalmente, tenemos una pluma y un papel para que lo firmemos y que todos los televidentes y obviamente los que nos sintonizan puedan ser testigos de que vamos a hacerlo en Chile próximamente. Quiero comentarles que esta selección para escoger la imagen de la modelo oficial de Pasarela Latinoamericana fue muy difícil, pero sabemos que obviamente todas las que concursaron, las que fueron seleccionadas, fue un proceso arduo que se tardó aproximadamente un mes y nosotros sabemos del trabajo que viene realizando Camila Mainz en Europa, en Nueva York, en todas las plataformas más importantes de moda y según lo que realmente nuestro equipo de trabajo pudo calificar fue esta enorme experiencia que tiene Camila para poder nosotros presentarla como imagen de Pasarela Latinoamericana. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que has realizado Camila, agradecerte infinitamente por todo lo que vienes desarrollando, no solo en América Latina, sino en el mundo. Entonces, muy orgulloso, muy orgulloso de tu participación y bueno, y que sos la imagen oficial de Pasarela Latinoamericana. Yo la verdad que feliz de ser parte de este equipo, feliz de haberlos conocido el año pasado, de haber participado de su primera edición, haber desfilado para Agatha y los otros diseñadores que mostraron sus maravillosos diseños. Y hoy, la verdad que este año nos volvemos a reunir y yo estoy halagada de haber sido elegida como la modelo principal y rostro de Pasarela Latinoamericana para esta ocasión 100% online y espero poder acompañarlos en la próxima edición física y por supuesto en Fashion Week Honduras y en todas las otras pasarelas internacionales que vamos a realizar. Así es, hay que respirar moda latinoamericana. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Alejandro. Nos vemos, cariños, a Honduras. Y seguimos con nuestra ronda de prensa aquí de Pasarela Latinoamericana con transmisión exclusiva de BioBioChile y Canal 108.cl. Continuamos con nuestras entrevistas y hoy, directamente desde España, estamos con Juan Carlos Mesa, un diseñador productor con una larga experiencia en toda el área de la moda. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Un gusto hablar contigo. Muchas gracias por tu conexión. Aquí estamos con este cambio de horario, pero felices de tenerte en esta ronda de prensa exclusiva. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues feliz, mira, encantado, encantado de estar de nuevo con la pasarela latinoamericana, que me parece todo un honor y un lujazo. Estoy feliz. Feliz de estar con el canal BioBioChile, ahí en el Canal 108. Y contigo, Camila, mejor no puedo estar. Juan Carlos, queremos que las personas te conozcan un poquitito más. Cuéntanos resumidamente tu larga trayectoria. Mira, te la cuento así resumidamente. Pues la verdad que yo empecé, mi madre era modista, mi abuela era modista, mi tía era modista, es decir, vengo de una larga familia de costureras. Entonces, bueno, lo tenía ya metido en la sangre. Pero mira, así para resumirte, lo empecé trabajando en varias empresas, pero enseguida entré en una de las más importantes, en Jesús del Pozo, una de las mejores marcas, como decimos aquí siempre, el gran heredero de Valenciaga en España. Entonces, pues fue una maravillosa experiencia. Y ahí estuve trabajando en muchos otros sitios más industriales, un poquito ahí estuve como casi cinco años con Jesús del Pozo. Y luego estuve trabajando en Portefiel, en Blanco, en empresas industriales masivas para conocer un poco cómo era el mundo industrial y demás. Luego me trasladé durante una temporadita a México, otro de mis años más maravillosos de mi vida. Allí estuve rediseñando la revista El, estuve trabajando para Televisa Editorial, para todo el grupo editorial y creando un departamento de estilismo de moda para todas las revistas. Y luego ya me vine a España y, bueno, entre otras millones de cosas, empecé a trabajar en Agatha Ruiz de la Prada como director creativo. Y bueno, fui el director creativo de Agatha Ruiz de la Prada casi 15 años, 15 años también maravilloso, porque trabajar con Agatha, pues imagínate lo que es, una diversión y creatividad. ¡Un color! ¡Fragilmente! Una maravilla, una suerte enorme. Y bueno, pues decidí, al cabo de 15 años, pues recuperar un poco mis colecciones personales, que las tenía un poquito abandonadas, y sacar mi propia marca, que se llama Meson Mesa, que es con la que yo trabajo, porque como sabes, todo el mundo me llama Mesa, prácticamente nadie me llama Juan Carlos, nadie me llama Mesa. Y entonces, bueno, pues ahí monté mi propia marca, Meson Mesa, con la que llevo desfilando ya tres años, en la Mercedes-Benz Fashion Week. Y este año, además, he empezado a llevar la dirección creativa de otra de las grandes marcas de la historia de la moda española, que es Ángeles Lesser. ¡Una maravilla! Entonces, estoy feliz, estoy encantado, porque fíjate, además, ha sido este año, que ha sido de pandemia, pero es verdad que ha sido mucho trabajo, ha sido mucho esfuerzo, hemos querido, pues como vosotros, seguir adelante, no renunciar, apostar por el futuro. Y entonces, presentamos dos colecciones, tanto en Meson Mesa, como en Ángeles Lesser. Y feliz, porque, mira, la de Ángeles Lesser salió premiada por el premio L'Oréal Paris, a la mejor colección de la Mercedes-Benz Fashion Week. Y a Meson Mesa, a mi propia marca, lo han nombrado el mejor atelier del año, o sea, de diseño de moda. Son cargos no menores, de índole y trascendencia mundial. Tú tienes una larga trayectoria, y no solo como diseñador, sino que has estado y participado en todo el área de la moda. Así es, efectivamente, porque me encanta, porque es mi pasión, me vuelve loco. Entonces, no puedo evitar querer abarcarlo todo, querer estar en todo, querer participar de todo. Eso nos pasa cuando amamos lo que hacemos. La verdad, yo también soy rostro de pasarela latinoamericana, la modelo, pero tú sabes que yo amo las comunicaciones y por eso también podemos ser versátiles y todo el talento que tenemos, potenciarlo y canalizarlo de la mejor forma posible con un fin común. Efectivamente, al fin y al cabo, todo se trata de comunicar, ya sea a través de la moda, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de la fotografía. En el fondo, lo que queremos es comunicar y expresar hacia los demás y contar nuestros sueños, dejar que la gente sueñe. Es decir, eso es lo más importante. Y ahí retomando lo que es la comunicación y antes, como veíamos la presentación, la puesta en escena de cada diseño, hoy 100% evolucionó este tema y las nuevas colecciones ya no se presentan en desfiles, sino a través de este género cinematográfico llamado Fashion Film. ¿Nos quieres contar un poco qué es lo que vamos a ver este 26 y 27 de diciembre a través de pasarela latinoamericana online? Claro, pues mira, la verdad que es una maravilla porque ahora mismo efectivamente hay nuevos medios para poder presentar, sobre todo cuando no es posible presentarlo de una manera física. Esto es como todo, ¿no? Como cuando salió la televisión, los de la radio decían ¡Ay, la televisión va a acabar con! Cuando salió el cine, pues los otros decían que iban a acabar con los otros. ¡En serio, en serio! Claro, efectivamente. Y sin embargo, todo sigue estando, ¿no? Todavía sigue habiendo teatro, todavía sigue habiendo radio, todavía sigue habiendo de todo. Pues realmente lo presencial nunca va a desaparecer. No es el momento ahora mismo por la pandemia que estamos sufriendo en el planeta, pero lo presencial nunca va a desaparecer. Pero sí, lo que se van a incorporar son estos nuevos medios maravillosos que amplían muchísimo el campo y que nos van a permitir expresarnos de maneras distintas, diferentes, contemporáneas, actuales. Porque en la comunicación, en el diseño, en el arte, hay que hablar en un lenguaje contemporáneo y actual. Eso es muy importante. El Fashion Film, como tú dices, que la verdad que ya iba viviendo mucho Fashion Film. Yo desde que empecé mi marca, mi primera colección la presenté, presenté tres Fashion Films y un disco de música a la vez que presentaba la colección. Para que te hagas idea de cómo iba ya evolucionando el concepto antes de la pandemia. Ahora mismo, pues muchísimo más, ¿no? Es decir, está muchísimo... porque es un medio que te permite expresarte sin estar físicamente... Y de una forma distinta también. Efectivamente, nos enriquece. Todo lo que sean lenguajes nuevos y lenguajes actuales, nos va a enriquecer el lenguaje que ya teníamos. No se trata de borrón y cuenta nueva. Claro. Lo suyo es que se aporte algo nuevo. Y yo creo que esto es lo que aportan los Fashion Films, las desfiles digitales y las presentaciones online, como podríamos decir. Es que en tiempos de crisis nos ponemos mucho más creativos ya que estamos buscando distintos tipos de soluciones a nuestros problemas. En base a toda esta metamorfosis también, un área que no podemos dejar de mencionar es el área sustentable. Coméntame, ¿qué opinas de esta afirmación? Ahora con el tema de que somos mucho más conscientes de lo que contaminaba la industria y la moda. ¿Vamos a optar en vez de comprar tantas prendas de mejor calidad que sean más atemporales y que sean sostenibles en el tiempo? Tú como diseñador, ¿cómo lo ves? Pues yo casi, casi te diría que deseo, deseo con toda mi alma que esto sea así. Hay que entender que, bueno, nos controlan mucho las grandes corporaciones, que las grandes corporaciones no dejan de ser grandes devoradores. Y lo que deseamos es que gracias, gracias a la desgracia, es decir, hayan entrado en razón y se hayan dado cuenta de lo que se ha dado cuenta en 90% del planeta. Que de la manera en la que estábamos actuando hasta ahora no íbamos a sobrevivir ninguno, de ninguna manera. En sostenible. Íbamos a acabar con la sociedad e íbamos a clavar un poquito con todo. Entonces, es muy importante que volvamos a hacer una moda lenta, una moda honesta. Yo lo veo mucho, es una sostenibilidad, porque la gente suele asociar sostenibilidad a ecología. Y la ecología, yo creo que es una pequeña parte de la sostenibilidad, ¿no? Es todo el conjunto total. Es más, hacer una moda honesta. Es decir, una moda... Aconciente. Efectivamente. Efectivamente. Que desarrolle todas las labores manuales, los saberes hacer de toda la vida, el tener una prenda que puede ser utilizada por ti, por tu hija o por tu nieta. ¿Me entiendes? Es decir, esas cosas yo creo que son valores eternos que nunca van a perder, nunca van a bajar, siempre nos van a incrementar y realmente creo que es hacer una moda como debe de ser, Una moda honesta, decente, pensada en el futuro y no a base de sacrificios. Pensemos siempre que lo que no se paga en el producto lo está pagando otra persona y a veces de manera muy cruel. Entonces esto hay que ser muy consciente. 100%. Y en esta misma línea de la nueva forma que tenemos de relacionarnos unos con otros en la conciencia, ¿qué opinas de los cambios de los canones de la belleza, de los estereotipos? Si no hemos visto que, por ejemplo, la línea y la edad de las modelos es mucho más inclusiva y en todo sentido, la verdad. Tú como diseñador, como productor y como persona 100% activa en la industria, ¿cómo lo ves? Pues mira, para mí, cualquiera que me conozca sabe que mis desfiles de siempre, ya incluso en los 90, han sido unos desfiles que yo llamo inclusivos porque incluyo todo tipo de mujeres. Yo siempre yo tengo una teoría muy clara que es que la mujer es maravillosa. Todas las mujeres son maravillosas independientemente de su talla, de su altura, de su raza, de su condición sexual. Las mujeres son maravillosas en sí mismas, sea cual sea su tipología física. Y para ello yo siempre lo demuestro en mis desfiles, es decir, mis desfiles siempre tanto, fíjate que incluso ahora que estoy llevando las dos casas, donde estoy llevando Ángeles, Lesi y Moussa, en ambas dos casas siempre tengo modelos de todo tipo, modelos de tallas grandes, modelos de tallas pequeñas, modelos altos, modelos más bajas, modelos de 70 años, modelos de 20 años, de 40 años, modelos transexuales, es decir, todo tipo de mujeres, porque las mujeres son maravillosas todas, no hay ninguna mujer que no sea maravillosa, increíble. Nos queda claro que eres un amante y vibras con toda la industria, la moda, yo sé que te vamos a tener durante mucho tiempo más, me gustaría que nos anticiparas un poco lo que se viene para ti el próximo año. Claro, pues mira, yo la verdad que siempre me gusta hacer unas propuestas muy personales, es decir, no soy un gran seguidor de las tendencias. Eso es lo innovador y rupturista. Yo soy más de proponer, creo que no soy nadie para decirle a las mujeres lo que deben de llevar, sino que ellas son muy listas y saben cómo sacarse su partido. Yo lo que les ofrezco, lo que me gusta ofrecer son posibilidades para que todas las mujeres puedan elegir para decir aquello es maravilloso me lo gastaría con esto. Yo no les digo lo que pone ese, son ellas las que son capaces y suficientemente inteligentes para decidir lo que se tienen que poner y tienen que vestir. Así que lo único que hago es poner ropa que creo que es maravillosa a su disposición para que ellas lo utilicen como buenamente crean y consideren. Lo encuentro fantástico, la verdad. Estoy segura que vamos a seguir viendo tu trabajo en todas las plataformas, ya sea física, online, como productor, creando tus diseños, asistiendo otro diseñador. Estamos felices y yo lo personal estoy expectante de ver qué va a ser tu fashion film que vamos a ver por supuesto por pasarela latinoamericana este año. Juan Carlos, ¿nos quieres contar algo más para despedir este despacho? Pues nada, solo deciros que nos vemos el día 28, que presentaremos una pequeñita muestra en directo, porque haremos un directo de lo que es la última colección, presentaremos unas poquitas piezas, como un resumen pequeñito de seis piezas y luego, tras ello, vamos a tener un conversatorio fantástico en el que me podréis hacer todo tipo de preguntas que yo estaré encantadísimo de responder. Perfecto, me parece estupendo, entonces estamos 100% conectados y atentos porque si vienen novedades, yo espero verte allá en España o en alguna pasarela en todo el mundo apenas el COVID lo permita. Seguro que sí, Camila, no cabe la menor duda. Bueno, te mando un abrazo grande, cariños desde Chile para España el día de hoy y seguimos en nuestra transmisión especial de la ronda de prensa de Pasarela Latinoamericana 2020. Juan Carlos, muchas gracias por tu contacto, cariños hoy desde Chile para ti en España. Gracias a vosotros, un gran beso, bio bio Chile, mil besos. Chao Camila. Chao, gracias, nos vemos. Nos vemos en redes. Continuamos con nuestra ronda de prensa de Pasarela Latinoamericana hoy directamente desde la región de Tarapacá, desde el norte de Chile, la diseñadora Josefina Roche que nos ha acompañado en distintas pasarelas en New York. Josefina, ¿cómo te encuentras? Hola a todos, muy bien, muy feliz Camila de estar contigo y también por supuesto con el tremendo equipo de Pasarela Latinoamericana. Un orgullo poder estar conectado con ustedes desde Tizique, desde Chile y de la bella región de Tarapacá en la cual ustedes van a poder conocer en el fashion clip que hicimos aquí en la región. Para que nos conozcan un poco más con Josefina Roche llevamos trabajando hace mucho tiempo por eso es que la hemos invitado a formar parte de este equipo de Pasarela Latinoamericana donde hicimos un fashion film en la región de Tarapacá. Josefina, tú que eres nacida y criada en la región sabemos que tienes un amor incondicional hacia tu región pero cuéntanos ¿qué fue lo que te inspiró para realizar el fashion film que grabamos allá y en las zonas tan icónicas? Bueno, siento que es una tremenda oportunidad que además sobre todo lo que está pasando hoy día en el mundo rescatar nuestro origen y potenciar para reactivar toda nuestra economía. Para mí de verdad es un orgullo poder mostrar las bellezas que tiene esta región que imagina que yo que soy iquiqueña aún quedé mucho más sorprendida al hacer este viaje y ver estos lugares fascinantes que enamoran la verdad muy cantivadores así que están todos invitados a presenciarlo a través de por supuesto Pasarela Latinoamericana pero también cuando podamos volver a viajar están todos invitados a conocer esta preciosa región en Chile Josefina queremos que nos cuentes un poquitito sobre tus diseños ¿qué es lo que vamos a ver en este fashion film grabado en la región de Tarapacá? Sí, bueno nosotros llevamos 12 años ya trabajando específicamente en moda y a través por supuesto de la gran invitación de Camila Maynes el año 2018 nos presentamos en la semana de la moda Nueva Nueva York y esto impulsó a que hoy día también además de nuestra tradicional Josefina Rochautic hoy día también estamos como marca con una colección propia en la cual vamos a ocupar principalmente materiales aquí de la zona como son la lana tenemos lana de alpaca una lana muy muy especial que gusta mucho también en Europa y ustedes van a poder ver diseños originales realizados con estos materiales también con cuero y por supuesto incorporando el reciclaje vamos a rescatar algunos materiales también porque hoy día sentimos que la moda sin duda es una oportunidad para poder también trabajar en el cuidado del planeta así que tremendamente feliz de poder presentarles próximamente esta bella colección Tú como ingeniera comercial y como persona 100% vinculada con la industria de la moda ¿cómo puedes ver el futuro de esta para los próximos años? Bueno siento que tuvimos este año un cambio enorme ¿cierto? en cómo nosotros nos conectamos con los clientes y cómo también nos conectamos entre nosotros con las modelos con los productores ¿cierto? en lo que no se ve y en lo que ven también nuestros clientes hoy día hay una tremenda oportunidad de innovación y de conexión hoy día estamos todos absolutamente conectados y con el evento de Pasarela se demuestra entonces yo creo que los cambios están recién comenzando que si bien han avanzado a paso agigantado el próximo año también se viene una tremenda oportunidad así que felicidades a todos a los que están en el ámbito de la moda en todo aspecto porque de verdad vamos a vivir cambios extraordinarios ¿qué significa para ti como marca y diseñadora formar parte de esta nueva edición online de Pasarela Latinoamericana? bueno para mí es una invitación de verdad fabulosa creo que es imposible no estar hoy día es un evento mundial y que lleva también la bandera de el latino ¿cierto? la bandera de habla hispana pues esto lo está mostrando a todo nivel me parece tremendamente como decirlo ¿cierto? como expresarlo ¿cierto? un orgullo estar con ustedes en este evento así que desearle el éxito y la suerte por supuesto a todos bueno y para ti también ya que en esta ocasión no solo vas a ser uno de los diseñadores que muestre sus diseños a través de este fashion film en nuestra puesta en escena a través de su fashion film pero también toda la campaña que grabamos en el norte de Chile es la que es la campaña que efectivamente usamos para promover el evento a nivel mundial bueno Josefina y en esta oportunidad tú además de presentar tu colección a través de este fashion film grabado en la región de Tarapacá esta producción fotográfica y audiovisual fue la que utilizamos para la campaña oficial del evento con difusión a nivel mundial para ti cómo te beneficia y cómo lo sientes bueno primero conversar un poquito con ustedes lo que fue esta grabación porque realmente cierto está ahí la dedicación al máximo de cada uno de los profesionales partiendo cierto por ti por Camila la modelo que a pesar de estar en un clima extremo porque estábamos sobre los 4.000 metros de altura trabajando apenas la cámara decía acción realmente Camila mi mayor admiración hacia ti porque el frío era extremo el viento muchas veces no que bien se ve fabuloso en el video el viento realmente era fácil para todos los que estábamos ahí así que felicidades por el trabajo realmente una tremenda profesional al igual que todos los maquilladores el productor también los asesores de imagen entonces realmente es maravilloso el trabajo que se realizó y además de cada lugar que van a ver ahí se va a destacar absolutamente como un destino futuro como un lugar realmente atractivo entonces qué mejor cierto que concentrar sumar la moda con el turismo con los lugares que yo también con el cuidado del planeta eso también está existiendo en este despacho también buscamos mostrar el amor por nuestra tierra el amor por nuestro origen el cuidado del planeta que tiene que estar siempre presente en nuestra industria así que un tremendo orgullo que unamos todo esto y lo podamos presentar así que Chile presente por supuesto en pasarela latinoamericana en Madrid y en relación a la evolución de la moda la forma de comunicarnos la forma de consumir la digitalización las nuevas plataformas la cuarta revolución industrial hemos visto que el mundo realmente está cambiando e industrias afectadas por el coronavirus como la moda y el turismo hoy están juntas y más presente que nunca a través de los fashion films Josefina adelántanos un poquitito qué es lo que vamos a ver en esta pasarela latinoamericana 2020 bueno en el próximo fashion film realizado a cáncer a través vamos a ver primero que todo vamos a ver arte porque de verdad que hay un talento maravilloso partiendo de la modelo principal que es Capilamein ella conectó perfecto con cada tecla que usó y además con cada lugar aquí se resaltó los sentidos cierto y también conectado con este hermoso paisaje entonces de verdad es mágico es una mágica que van a ver mezclándose con los lugares preciosos de Chile en Tarapacá el look por supuesto realizado por materiales originarios de acá de Tarapacá y por supuesto con el talento de Camila y de toda la producción ¿Cómo ves tú esta fusión entre la moda y el turismo? me encanta porque esto se va a potenciar en la medida que podamos combinar con el material audiovisual hoy día es protagonista 100% todo lo que hablamos en internet cierto toda esta visualización así que la conexión me parece maravillosa sobre todo si conectas con esta nueva cierta nueva expresión que es casi a nivel cinematográfico entonces de verdad se resaltan absolutamente los lugares de verdad que yo ya no podía trabajar en un lugar cerrado hay tanta belleza natural sobre todo aquí en Chile que podamos también destacarla en esta presentación absolutamente nos lo encuentro fantástico sé que vamos a seguir viendo el trabajo tuyo de Josefina Rocha no solo en plataformas digitales sino que en pasarelas a lo largo de todo el mundo bueno Josefina muchas gracias por tu tiempo el día de hoy por estar presente en esta ronda de prensa y antes de despedirte ¿hay algo más que nos quieras comentar? bueno que nos vemos próximamente cierto este mes de diciembre en pasarela latinoamericana y todos nos firmamos el próximo año por supuesto nuevamente con nuevos proyectos vamos a estar también en Nueva York así que muy conectados todos y absolutamente invitados así es porque la industria de la moda está lejos de terminar si no nos encontramos en una evolución y en un cambio y son estos cambios los que nos hacen sacar nuestro lado creativo crecer evolucionar y por supuesto buscar nuevas soluciones a las problemáticas de hoy muchas gracias Josefina por tu contacto y continuamos con esta transmisión exclusiva de pasarela latinoamericana su ronda de prensa junto a Barcelona también formará parte de pasarela latinoamericana 2020 hola amigos de la pasarela latinoamericana hola soy Gusto Dalmau diseñador de Gusto Barcelona y estamos muy emocionados de poder presentar la colección primavera de la 2021 con ustedes espero que les guste los queremos dejar cordialmente invitados que nos sintonicen este 26 27 y 28 de diciembre en nuestra segunda edición de pasarela latinoamericana hoy 100% online donde podrán ver el resultado final los fashion film donde los distintos diseñadores mostraron sus últimas colecciones y no solo eso locaciones impresionantes ya que la moda y el turismo se han unido para renacer con mucha más fuerza también en esta nueva edición de pasarela latinoamericana podrán ver la cultura gastronómica y promover todo el talento latinoamericano muchas gracias Vido Vido Chile por esta transmisión exclusiva y canal 108.cl no lo olviden este 26 27 y 28 de diciembre nos vemos y y a y a i a a a Gracias por ver el video.